Estudiantes, apoderados y adherentes participaron de la primera marcha estudiantil del año y que fue convocada a nivel nacional por la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH. La actividad que fue autorizada por la Gobernación de Osono contó con la participación de cientos de jóvenes quienes se sumaron a esta primera marcha luego de la decisión anunciada por el Tribunal Constitucional de permitir que entidades con fines de lucro puedan formar parte de los controladores de universidades. No, nosotros como Universidad de los Lagos estamos plegados a lo que es el movimiento nacional, la demanda hecha y el programa hecho por la y los estudiantes desde el año 2010 con un programa que muestra que nosotros estamos por una educación sin lucro de aporte estatal del Estado, no sexista y por sobre todo que sea democrático y al servicio del pueblo. Los estudiantes criticaron la decisión del Colegio de Profesores de Osono de no sumarse a esta marcha este año pese a ser convocados por la CONFECH en apoyo al movimiento. También hacer un reemplazamiento al Colegio de Profesores de acá a Osono porque no asistió a la marcha y tampoco nos prestó su apoyo. ¡Amarillos! Bueno, nosotros también les enviamos nuestra invitación, ellos se excusaron con que tenían otra actividad pero en realidad tampoco mostraron una iniciativa de parte para apoyar este movimiento que hacemos el llamado para que se puedan plegar en una próxima marcha para que todos juntos podamos cambiar la educación ya que ellos son la gente que nos está formando. Tenemos que dar el ejemplo como trabajadores, como estudiantes de los cambios que hay que hacer. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de los Lagos Osono comentó que el propósito de la marcha fue porque ni el gobierno anterior ni la actual no están dando las respuestas que queremos. Esta marcha va por el fallo del Tribunal Constitucional que da paso al lucro de la educación que va en contra de la demanda de la educación de nuestro país, concluyó. ¡Ven a las leyes del Estado!